Algo que causó esta pandemia es el valor de dar el primer paso, es el caso de Luis Cruz y Sociedad, que buscaron la manera de emprender, ya que la pandemia les obligó a encontrar nuevas formas para generar ingresos. Pues Jorge nace con la idea de implementar algo nuevo, algo que ya está en el mercado, pero hacerlo totalmente diferente. Sabes, hay diversos negocios de comida, de comida rápida, de comida a la plancha, carne asada y eso, pero Churrasquitos Nelu es una idea con un sazón único, un sazón diferente. Cuando la gente pruebe Churrasquitos Nelu, diga, esto es de Churrasquitos Nelu, o sea, el sabor, el sazón nos identifica. Entonces, más que todo, con la idea de darle al consumidor final algo rico, algo sabroso, algo que quiera volver a comprar. Sabemos que esta pandemia a muchas personas nos ha afectado, directa o indirectamente, porque muchas personas perdieron su empleo, muchas personas su negocio ya no es rentable en este tiempo de pandemia. Entonces, ahí es cuando uno tiene que buscar algo que sea totalmente rentable en tiempo de pandemia. Entonces, sabemos que la comida se consume a diario. Luis comenta que Churrasquitos Nelu se creó con propios fondos, ya que contaban con algunos ahorros. No, gracias a Dios, Jorge, con fondos propios. Sabes que el negocio no se inició con todas las herramientas necesarias, pero poco a poco vamos mejorando. Entonces, decidimos empezar con lo necesario, con lo más básico y gracias a Dios, Churrasquitos Nelu nos ha sonreído y ahí vamos poco a poco creciendo. Así es, hay muchas ideas, Jorge. Entonces, yo creo que todos tenemos una idea en el fondo que queremos implementar, pero no lo hacemos por miedo de, ah, pucha, pero si pierdo, pero si no me va bien, pero si nunca se hace, nunca se va a comprobar. Entonces, todos tenemos la oportunidad de emprender. Yo creo que la mayoría de personas, todos manejamos un teléfono móvil, todos tenemos conexión a internet. También es una manera de emprender. Hay muchas redes sociales ahora, hoy en día, pues, que nos dan la oportunidad de hacerlo totalmente gratis. En lugar de, pucha, de perder el tiempo a veces, deberíamos implementarlo en cosas así y cuando menos te lo esperes, está generando ingresos. ¿Cuál es el menú de Churrasquitos Nelu? El menú de Churrasquitos Nelu, pues, manejamos carne de cerdo a la plancha, carne de reja a la plancha, chuletas con tajadas, manejamos pinchos, manejamos parrilladas también, todo es a la plancha, totalmente a la plancha. ¿Qué precio? Mire, tenemos, por ejemplo, cerdo de 100, de 65 lempiras, que le llamamos cerdo económico. También tenemos re de 100, tenemos mixtos de re y de cerdo de 120 y de 150 lempiras, que ya es un plato más completo, más full para dos personas. Tenemos chuletas de 70, tenemos chuletas de 100, también tenemos pinchos de 65, de 100 lempiras. Tenemos parrilladas para dos personas de 250 lempiras y para cuatro personas de 500 lempiras. Churrasquitos Nelu se caracteriza por ofrecer un producto con calidad, que llena las expectativas del mundo gastronómico. Para sus pedidos puede llamar al 94 95 77 98. El servicio a domicilio es completamente gratis. Gracias. Gracias.